Ya I I I II I I II II Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día que no hay nación, nacerán todos los hombres En la ciudad de bautismo, cantaron las ruines, señores Lloria desde el mar del cielo, cantaron las ruines, señores Lloria desde el mar del cielo, cantaron las ruines, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!